Los intentos de callar a medios de comunicación son alarmas graves, dijo Ana Cecilia Júcar de la Unión de Presos y Presas Políticas, al referirse al embargo de la DGI a Canal 12, quien se solidarizó con propietarios de dicho medio, así como los colaboradores. Mi solidaridad con Canal 12, mi preocupación por la situación actual del Canal 12, esperamos sinceramente que esta situación sea solventada, que encontremos la manera y que los dueños de Canal 12 encuentren la manera de salvar su medio y de proteger sobre todo a sus trabajadores, a sus periodistas, porque los necesitamos. Nicaragua necesita mantener y fortalecer los medios independientes y contar con comunicadores como ustedes. Y esta es una responsabilidad de todos. Por eso digo que me solidarizo, porque es importante que tengamos ese derecho a la libertad de expresión y de comunicación como una prioridad para todos nosotros. Entonces todos tenemos que tomar nuestra parte de responsabilidad y al menos pronunciarnos y estar pendientes con lo que está sucediendo y con lo que va a suceder con este canal de comunicación. Juker dijo que la política de comunicación son vitales para el desarrollo de una sociedad. Los ciudadanos tenemos derecho a la información. Los periodistas tienen obligación y derecho de informar y de informar de una manera veraz y de hacer su trabajo de una manera independiente. La persecución a un medio de comunicación, la agresión a un medio de comunicación, los intentos de callar medios de comunicación son alarmas graves, son signos alarmantes, son signos deplorables de debilidad social. Sobre todas las cosas, es una grandísima debilidad social la pérdida de un medio independiente, de un medio noticioso, de un medio comunicativo. Esto va más allá de las ideologías políticas, esto va más allá de que si estás o no estás organizado. Noticias 12, Darlen Tellez.